Al mismo estilo de Paul Pogba con Kylian Mbappé, un compañero de Jefferson Farfán en Alianza Lima le habría hecho brujería para retirarlo del fútbol, aseguró el vidente Teo durante una entrevista con El Deportivo de ATV. La energía que yo siento sobre él es que no solo existen trabas naturales, sino veo que hay acciones negativas que le han hecho. ¿Qué es lo que te puedo decir? Que le han hecho brujería o algún tipo de entierro, obviamente para que no pueda surgir, aseguró el esotérico. Según su versión, que la foquita solo haya podido jugar 14 minutos este año, todos en el clásico frente a universitario, se debe a la influencia de la magia negra, que fue encargada por uno de los jugadores que comparte el vestuario con él en el club victoriano. Le han hecho un entierro con tierra de cementerio, con cosas negativas, los enemigos, los contrincantes están dentro de su trabajo, hay una persona negativa que no lo deja surgir, señaló. Aunque no reveló el nombre de su enemigo, en las redes sociales se empezó a especular y la gran mayoría, señala a Hernán Barcos como el autor intelectual de la brujería, pues la baja del 10 de la calle le permitió al argentino ganar todo el protagonismo y los créditos del título de la Liga 1 2021. Pero Teo también ve que hay una solución para terminar con estos males. Le recomendó al goleador de 37 años un baño de purificación para que su energía positiva vuelva a fluir. Tal como fuere, el atacante arrastra la molestia en su rodilla izquierda desde el año pasado, cuando apenas pudo colaborar con los blanquiazules, en 14 encuentros en los que marcó 4 goles. El médico traumatólogo Luis Cotillo aseguró que su carrera llegó al fin y debe someterse a una nueva cirugía para no seguir arriesgando su físico y tener que usar muletas de por vida para caminar. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que es posible que a Jefferson Farfán le hayan hecho brujería para sacarlo de las canchas? Te leemos en los comentarios, dale like y síguenos para conocer toda la información del fútbol. Y recuerda que somos El Futbolero, el sitio del fincha.